El Santuario El Rosario de la Mariposa Monarca, ubicado en la región oriente de Michoacán, fue abierto como uno de los atractivos turísticos más importantes para visitantes, tanto nacionales como internacionales. De acuerdo con el gobierno de Michoacán, en la zona se contempla el cuidado ambiental, el abatimiento de la tala clandestina y la capacitación del capital humano y la puesta en marcha de la policía turística. Por su parte, el director de World Wildlife Fund, Jorge Rickards, dijo que el Rosario es un sitio ejemplar y está en el ojo de personas de todo el mundo, por lo que extendió su felicitación por los trabajos de conservación realizados. Dijo que reconocía al Estado por su trabajo de conservar y cuidar los bosques y ejidos que reciben a la mariposa monarca y que la tala clandestina está casi eliminada. ¡Gracias!